Acaban de llegar al estudio dos corales nuevos. Se trata de una montipora azul y una eufilia preciosa. Inmediatamente les hacemos un baño de coral deep y miren lo que hemos sacado. Para mi sorpresa, qué novedad, una asterina. Y una vez la eufilia esté limpia, la introducimos en el acuario. La puse de forma provisional esa noche en la zona de los esquejes y a la mañana siguiente, miren cómo estaba, qué preciosidad de coral. A la mañana siguiente pegué la eufilia a la roca en una zona óptima en cuanto a corriente y luz, pero la anémona comenzó a moverse días más tarde hacia esa posición. Pero bueno, por suerte ya está en la parte trasera de la roca otra vez. No ganó para susto.